En la Reserva Nacional Big Cypress, en el sur de Florida, Jay Wallery, de 22 años, capturó una pitón birmana hembra de 5,80 metros de largo y 56,75 kilogramos de peso, la más grande nunca antes atrapada en este estado. Wallery, residente de Naples, observó junto a otros amigos la enorme serpiente y decidieron capturarla, conscientes de la importancia de eliminar a este depredador invasivo del ecosistema de Florida, según indicó el Centro para Conservación del Suroeste de Florida. Una vez atrapado el animal, fue llevado al citado centro para que lo midieran y documentaran oficialmente. En 2022, un equipo de biólogos de esta organización capturó en el humedal de los Everglades una pitón birmana hembra de casi 5,49 metros de largo y 97 kilos de peso, la más grande atrapada hasta entonces en ese estado. La erradicación de esta especie desempeña un papel fundamental en la interrupción del ciclo de reproducción de estos depredadores que están causando estragos en el ecosistema de los Everglades y consumen las fuentes de alimento de otras especies nativas. La pitón birmana es una especie invasora que no encuentra predadores naturales en el ecosistema del humedal. Se cree que estas serpientes llegaron a los Everglades al ser liberadas a propósito por gente que las tenía como mascotas o involuntariamente tras el paso del huracán Andrew en 1992.